Música Bueno, escuchando la experiencia que ustedes como pareja vivieron en el hotel donde se casaron, que es un hotel de Puerto Plata, la verdad que se podría iniciar incluso un proceso legal por los abusos. Nosotros queremos eso, realmente sí queremos eso, porque entendemos que debemos, nosotros como parejas hemos sido precedentes. Hay muchas parejas que tienen una relación dominico-haitiana y están escondidas, no han escrito. ¿Ya han escrito? Sí, nosotros queremos ser precedentes ante todo, porque no podemos permitir que se abuse tanto. Me llegó un mensaje de una señora que tiene 25 años, casada con un haitiano, que tienen tres hijos. Me mandan fotos de la pareja y todo, y nunca lo hicieron en las redes de edad por el miedo de la discriminación. En las redes sociales no se han consultado. Yo tengo parejas de 15 años, 3 años, 2 años. Escondidos completamente, y personas que sienten vergüenza por el hecho de que la gente en la calle los maltrata. Entonces, es algo que sí es una relación normal, que no es una relación que no tiene absolutamente nada de qué esconderse. Yo no entiendo por qué. La cosa es, hay que dejar de identificar a la gente por su raza, su nacionalidad, más verde es ser humano. Me gustas, tú eres bien educado, me llevo bien contigo, quiero estar contigo, voy a estar contigo. Y así que la gente debe pensar, lo que es haitiano, o es chino, o es negro, o es blanco. Y tú dijiste que tú querías a esa mujer, no importa si fuera rusa, español. No, yo le dije a ella, mira, yo lo vuelvo a repetir, y nosotros a veces nos sentamos para leer los mensajes desde el principio, y nos reímos de todo. Yo le dije a esa mujer, mira, no importa lo que tú vas a hacer, yo te voy a esperar. Solamente tenga en cuenta que hay alguien que te ama que te está esperando. Toma tu tiempo. No importa la decisión en tu vida que tú vas a tomar, siempre tenga en cuenta que ese hombre te ama y te está esperando. Y así ha sido, nunca he forzado a Mahoga ni en nada, siempre he dado a ella la opción de elegir lo que ella quiere. Porque en mi casa, me educaron de qué, mujer feliz, casa feliz. Así. Yo no tomo decisiones, hablo con mi esposa. Ella dijo que sí, que sí. Si necesitas mi opinión, ahora voy a opinar. Ay, pero mira qué bien. Mujer feliz, casa feliz. Yo vivo feliz. Sí, yo vivo feliz. Yo debo decir, bueno, tú hablas varios idiomas, te vi. Sí. Y tú, en tu caso, estás aprendiendo creol. Sí, yo hablo también español e inglés. Inglés. Hablo algo de holandés por la experiencia que tuve fuera del país, y ahora estoy aprendiendo creol. Vamos a ver el video número 6, a propósito, y es para que vean las cosas que yo subí en su canal, un poquitito, sacaba esa parte donde se referían precisamente al aprendizaje del idioma. Ay, sí. Bueno, ellos, en tu caso, te regalaron un libro, su hermana. Sí, su hermana, bueno, mi hermana, porque ella es mi hermana. Me regaló un libro que ella escribió acerca de la gramática del creol. Marina, un beso para ti. Y nosotros hemos estado aprendiendo, o sea, tanto el más español, pero yo más creol, porque él hablaba, bla, 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 eso era lo que yo antes entendía. Y él, alante de sus amigos y con su familia, y yo, bueno, ojalá, yo siempre lo he dicho, ojalá y no sea nada malo de mí, porque vamos a tener problemas. De hecho, lo está diciendo aquí, vamos a ver. Muchas frases, muchas oraciones, y entiendo lo que antes yo entendía que era, bla, 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 ahora lo entiendo. Antes él hablaba con sus amigos y yo me quedaba, ¡ay, mi madre! Yo espero que lo que él esté hablando no sea de mí, y sí espero que si es de mí, sea bueno, porque él se sentaba con sus amigos y yo no entendía nada. Ahora, tiene que tener cuidado con lo que habla, porque le pregunto, o sea, le digo, ¿y por qué tú dijiste tal cosa? ¿Y por qué tú dijiste esto? Porque, que saben que uno no puede estar tan inocente. Bueno, ya tú manejas. Ahorita me ven, ven ahí, entre tu sonero. Bueno, ya tú manejas, bueno, más o menos, tú no hablas, ¿cómo te digo? No, yo no hablo fluido el creón. Fluido el creón. Pero sí lo entiendo mucho. Pero hemos tenido hasta conversaciones en WhatsApp, completo en creón. Claro, y me voy a traducir. Mejor vamos a hacer algo, mejor yo te voy a retar. Sí, para que la gente se den cuenta de que tú sabes más o menos algo en creó. Yo soy creolística. Creóloga. Entonces, yo te voy a dar algunas frases, o para ver si en creó te lo traduzcas. Va. Muy bien. Bien. Vamos a empezar. Si yo te digo, ¿cómo huye? ¿Cómo tú estás? Muy bien. Si yo te digo, mujer mío. ¿Muy bien mío? Ajá. Te amo. Ay, yo también te amo. Ahí está, entonces. Ustedes, mucha gente destaca que tiene mucha química, que sí, la gente les manda mensajes de ese tipo. Sí, realmente nos dicen que se divierte mucho con las cosas que hacemos. Tratamos de hacerlo así, como con humor, para que la gente, al final, siempre tenemos un mensaje. Sí. Entonces, si lo hacemos como todo seriote y muy directo, la gente no toma el mensaje. Entonces, por eso hemos tratado de hacer las cosas como con humor. Compartimos nuestra vida, pero al final siempre tenemos un mensaje. Y, bueno, debo decir, es en su canal, que lo podemos ver, ahorita lo presentaban día tras día... 26.03. 26.03. Están en todas las plataformas de ese modo. Se puede suscribir el que le interese y ver los videos de ellos, se divierte en cantidad. Vi que van a compartir cosas como la comida, aprender a hacer una receta. Hay mucha gente que hace esto, que tiene canales de diferentes tipos. Esa idea de ustedes, de tenerlo, fue anterior a la difusión de la fotografía y del reconocimiento público que tenía entonces. ¿Qué pasa? Eso yo quiero contestar. ¿Qué pasa? Que, personalmente, yo en los lugares que yo he trabajado, siempre la gente tiene la misma cosa para decir, siempre. Ah, tú eres el primer laitiano con quien me llevo bien. Ah, te dicen eso. O tú eres el primer laitiano con quien yo estoy compartiendo. La cosa no es por la nacionalidad, es por quién soy. Entonces, yo, teniendo la relación con Mahogany, digo yo, bueno, tú eres locutora y también tú eres periodista. Tú sabes hablar y presentarte hacia la gente. Tú eres diseñador gráfico. Vamos a hacer algo para, más o menos, enseñar a la gente de que no todos son iguales. Y hay mucho por aprender. Y que la gente se sente. Sí, pero el arte culinario, ¿qué se dice? Culinario. El arte culinario de mi país es muy rico. Y mi mamá es chef. Ah, tu mamá. Profesional. Es profesional. Ajá. ¿Y vive en Haití? No, ella está con nosotros. En Santiago. Ella no, ella, tú sabes, la gente habla muchas cosas. Cuando vamos a morir aquí, de la misma forma que ustedes escuchan muchas cosas, de Haití a acá, es lo mismo de aquí y allá. Entonces, ella dejó todo, puede ser con nosotros, todo. Ah, no me digas. Todo. Tú eres madre de dos niñas. Sí, soy madre de dos niñas, Leslie y Leila. Que se llevan muy bien. Sí, se llevan muy bien. También Leila es loca con Smirno porque ella la cuida mucho y además de eso han tenido una química entre ellos que yo no me meto en eso. Ellos tienen su propia vía de cómo tratarse. Y para mí es excelente. Él me cuida mucho mis niñas y a pesar de que no son sus hijas, entiendo que... Que están creciendo como tales. Que están creciendo como tales. Y de hecho están siendo criadas tanto con libertad como me crió mi mamá a mí para que vean que nada es malo. O sea, nada es malo no. Sí hay muchas cosas malas. Pero que hay muchas cosas fuera de lo común que realmente no son malas. Ustedes se refirieron después en uno de los videos que tienen a los comentarios positivos y negativos, a lo que le decía la gente. Vamos a darle valor a lo positivo. Yo debo decir que la mayor parte de los mensajes que he visto son más bien positivos, además por el carisma que tienen. Así es. Aquí yo he entrevistado a mucha gente, he entrevistado a artistas, muchachos que comienzan, por ejemplo. Tuve un muchacho que era bachatero y vino. Él me escribió y me dijo, yo quiero ir a su programa. Yo no entendía mucho, pero lo traje porque él quería, tenía algo que decir. Todo el que aporte un mensaje, que sea un mensaje para los demás y que pueda ser útil, siempre he creído que eso es una posibilidad que tenemos lo que hacemos en este tipo de trabajo. Y lo digo porque alguien me preguntaba que por qué, bueno, por eso, porque eso, escuchando a la gente. Lo que ustedes no van a ver nunca es, alguien me dijo una vez que no se llevaba bien con la gente. No me llevo bien con la gente, no quiero saber de la gente. Porque estaba bajo el influjo de un pique. Y yo le dije, te tengo mala noticia, es que cuando te vayas a tomar un café, te lo tienes que tomar con una gente, porque no vas a ir a tomarte un café con una vaca. No. Entonces, lo que pasa, nosotros queremos conocer gente, ver cómo vive la gente, saber la historia de la gente. A veces también, cuando hablamos de derechos, hablamos de respeto, hablamos de tolerancia, esas palabras en un diccionario son frías. En la vida de la gente es que eso se entiende. Vamos a ver un respecto, este es el video, señor director número 7, donde ellos hacen unos comentarios. Vamos a escucharlos. Y darle las gracias también a esas personas que han comentado que el video que sea positivo o negativo, pero algo que yo quiero agregar. Vamos a empezar con, ¿no? Negativo. ¿Por qué? Porque en los días, vos o menos, realmente yo entendía que el amor y los valores que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones, va a irnos a la mano de cómo somos y de lo que damos. Entonces, si usted es un país mejor, trate de ser una mejor persona. Y ahí comenzamos con los comentarios medio... Que no me dejan responder, mi esposo, que no me dejan responder en los comentarios porque él me conoce. Y no, lo que pasa es que, no, yo sigo, voy a seguir diciendo, tú eres mejor que eso. Las personas que no hubo un comentario negativo, tú no tienes que estar contestando, ¿no? Ah, no, 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 no te conocen ni de pintura ni de dibujo, nunca te van a conocer tampoco. A través de nuestros videos, quizás, ellos son las personas de nosotros, pero de esas personas, tú eres mejor que ellos. Ahora bien, ahora bien, yo quiero decir algo. Busquen sus videos, son muy divertidos, yo les agradezco mucho que ustedes hayan tenido la disposición de venir desde La Vega. Sí, nosotros también les tenemos un regalito, es chiquitito, pero es una estrellita de mar, es nuestro símbolo. Usted sabe que las estrellas de mar tienen la capacidad de regenerarse a pesar de perder una extremidad. Entonces, el amor verdadero también puede recuperarse ante cualquier adversidad. Fue uno de los temas de nuestra boda también. Sí, la estrella de mar. Sí, entonces se la traímos para que siempre tenga pendiente que el amor todo lo puede y en el amor no existe en fronteras. Ay, pero mira, bonito mensaje, muchísimas gracias. Me quedo con la estrella. Déjame ver, me la pongo aquí, pero acá, a ver. Yo puedo hacer algo, no, no, no se va a sostener, vamos a ver. Ahí, me la podría poner, no, ¿sabe qué? Y como este, esto me lo permite, mírenlo ahí. Ahí está. Ahí está, ¿vieron? Sí, la decimos acercamiento a la tía. Se cayó, pasó como un arete que yo vi ahorita. Sí, que ya no tengo. Yo estoy luchando con su arete y lucho con su arete, al final viste. Ya. Renuncié a la tía. ¿Dónde trabajas, que la gente te pueda ver y escuchar, porque eres locutora? Sí, trabajo en, las personas me ponen en el hospital traumatológico, profesor Juan Bosch, estoy ahí en el... Como enfermera. Como enfermera. También estoy en Poder FM, trabajando en Opinión del Pueblo también, y también estoy en la Fogata Mañanera con José Luis Pacheco Ayala en Microvisión Canal 10. Muchísimas gracias a los dos que han venido desde la vega. Yo les deseo que sean felices, que sigan dando esas ideas de tolerancia, sobre todo con el ejemplo que ustedes dan, desde su casa y desde el amor que se profesa, que sea una unión por siempre. Bueno, pero que todo el tiempo que sea, que sean felices. Amén. Muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana, y a ustedes también. Es una bonita manera de terminar esta semana, una semana tan cargada, con tantas cosas. A veces es bueno ver eso también, porque resulta inspirador. Hasta otro día, aquí nos estaremos encontrando el próximo lunes, contando la cosa como es. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!